...de las redes sociales. El expresidente Barack Obama declaró que es fan de Jake Balvin durante un evento realizado en Nevada, así como lo oyen, así que escuchemos exactamente qué fue lo que erimos. Ahora, ¿qué les parece si pasamos con Sandarte y Maripilli y más de las emociones que nos trae la competencia del reality número uno de la televisión, excepto en Estados Unidos, chicos?